Sí, de las declaraciones de los forenses que han depuesto hoy sí que ha quedado claro que no se trataba de un protegeo, sino que eran asociadas intencionadas. Igualmente ha quedado acreditado que es totalmente imputable, que estaba consciente cuando realizó los hechos y no acredita ningún tipo de patología, ni física, ni psíquica, ni toxicomanía, ni adicción, ni consumo abusivo. Con lo cual era perfectamente consciente. Y además también se acredita por las manifestaciones del psicólogo del centro penitenciario que no estaba arrepentido, que estaba totalmente de acuerdo con lo que había hecho. Iba a decir, por lo tanto entiendo que ustedes ahora vamos a las conclusiones y se ratifican en lo que pedían. Sí, nos vamos a ratificar en nuestras conclusiones y ahora nos ha llegado a definitivas.